El iPhone 12 vino con mejoras extraordinarias y aquí te tengo cada una de ellas. Soy José Miguel de su canal de YouTube TecnoPink. El iPhone 12 vino con un look súper sofisticado, actualmente tiene un diseño en aluminio y en cristal o mejor dicho el Ceramic Shield que simplemente le da un acabado súper premium y muy bonito. Específicamente tenemos actualmente una pantalla con una Ceramic Shield que es una nueva tecnología totalmente de Apple, la cual resistirá hasta cuatro veces más las caídas de nuestros iPhones, lo que significa una mayor durabilidad en los dispositivos. Cabe destacar que la pantalla del iPhone 12 en todas sus denominaciones serán OLED, lo cual representa una gran eficiencia en cuanto a las pantallas. Incluso esta va a ser dos veces más eficiente que la pantalla del anterior iPhone 11. En cuanto al 5G, ni que hablar. Simplemente con esta conectividad nos permitirá hacer grandes cosas con nuestros iPhones, ya que va a ser simplemente más fácil y muchísimo más accesible realizar cada una de las operaciones que realizamos en la red con esta nueva tecnología. Incluso Apple incorporará un nuevo Smart Date Mode que significa que el iPhone va a verificar cuando necesita el 5G o LTE en cuanto a su red para eficientizar su rendimiento en la batería, lo cual es simplemente muy cool. En cuanto a sus internos tenemos que el iPhone 12 tiene el nuevo chip A14 Bionic. Simplemente es increíble, ya que es 50% más rápido que los demás dispositivos en el mercado y también tiene un 50% más de rendimiento en el procesamiento de información en la pantalla, lo cual es increíble. En cuanto a la cámara, ni que hablar. Tenemos un Dual System que simplemente incorpora nuevos sensores en las cámaras o mejor dicho nuevos lentes. Con la ayuda de la fotografía computacional, que es el nuevo Picture de Apple, podremos captar fotografías con nuestro Wide lente y con nuestro nuevo Ultra Wide de una manera mejor que nunca. Incluso vamos a poder captar fotografías en modo noche con un 27% más eficiencia que anteriormente, lo cual es simplemente fantástico. Otra ventaja que va a tener el iPhone 12 es que en ambas cámaras tendrá el adicionamiento del Night Mode. Dígase que ambas van a tener la capacidad de realizar fotos bajo esta modalidad para darle un mejor rendimiento al desempeño de esta gran cámara. Para la cámara frontal, también tenemos el True Death que nos va a ayudar a realizar estos selfies simplemente perfectos en cualquier lugar. En cuanto a los vídeos de baja luz, tenemos un nuevo juguete prácticamente. Vamos a poder hacer timelapse en modo noche y eso es simplemente increíble. Todas esas luces y todos esos estrellos van a ser capturados con nuestros iPhone, con una precisión que solamente ese lente va a poder captar. Esto es increíble. Otro gadget importante es que actualmente el iPhone va a conectar con la tecnología MaxSafe, que es una serie de imanes que le va a permitir al iPhone utilizarlo con un sinnúmero de accesorios que simplemente te va a hacer la vida muchísimo más fácil. Se va a permitir descargarlo de una manera más eficiente hasta poder utilizar case y otros utensilios para complementar tu utilidad en el iPhone. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta, el cual es para proteger nuestro medio ambiente, es que Apple ha decidido eliminar los audífonos Lightning y el adaptador de corriente que incluía anteriormente la caja. Esto como medida va a contrarrestar el uso de materiales tóxicos al medio ambiente y nos va a beneficiar a todos en un planeta más limpio, usando tecnología más limpia. Hay personas que no están de acuerdo, hay personas que sí, pero el planeta está por arriba de todo. Cabe destacar que también el iPhone 12 tiene un hermano menor. Sí, es el iPhone 12 mini que tiene básicamente todas las amenidades del iPhone 12 en un tamaño menor, lo cual es simplemente encantador, porque incluso va a ser más barato, más pequeño, pequeño pero poderoso. Estos son los precios tanto del iPhone 12 como del 12 mini, los cuales están también muy accesibles en comparación a las grandes ventajas que nos brindan. Sin duda alguna, con todos esos nuevos elementos, el iPhone 12 es mejor que nunca. Dime tú qué opinas, te lo vas a comprar, te gustó, te impresionó, sólo dime en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscríbete para más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, es José Miguel de su Canal de Tecnopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.